¿Qué tal? Bienvenidos a coquinesnet.cl Hola Patricio, muy bien. Muchas gracias por esta invitación y darme la oportunidad de poder que me conozcan a través de tu plataforma también. Bueno, decíamos que fue la primera candidata que inscribió con su firma su candidatura y parece que no solo de Cauquenes sino que de toda la región, ¿o no? Así es, fui la primera. Fue una experiencia súper linda porque en realidad lo hice súper privado, reservado y la gente, el boca a boca, todo eso, la gente fue con mucho gusto. Y en dos días yo ya tenía mi firma y luego tuve que esperar otro par de días más porque las personas querían seguir yendo a firmar. Así que eso a mí fue muy gratificante para mí y te da la fuerza para poder seguir en esto y el empuje para que estás bien encaminada y que te valoran tu trabajo. Bueno, y aprovechamos y hacemos al tiro el link para consultarle qué fue lo que la impulsó a emprender esta candidatura como alcaldesa para la comuna de Cauquenes. Bueno, yo no sé si tú recuerdas o sabes, yo en el año 2017 fui candidata a diputada por el Maule Sur, el distrito 18 que existe, que es de Linares hacia acá, son las tres provincias. Y la verdad que en esa oportunidad, que era mi primera experiencia política, me di a conocer, hice un trabajo en terreno bastante fuerte, eran muchísimas comunas, eran 22, 23 comunas, la verdad que era como ver un mar de gente y uno se preguntaba cómo en realidad iba a poder llegar a tanta gente. Y sin embargo, me fue muy bien en las elecciones, no salí obviamente electa o si no sería diputada, pero me perdí por muy pocos votos. Saqué la primera, la segunda mayoría de las mujeres a nivel regional, y resulta que, a ver, la primera fue una persona de la democracia cristiana que había sido gobernadora en Linares, entonces para mí fue una satisfacción haber salido segunda con 300 votos menos, o sea, me sentía totalmente una ganadora, saqué 7.000 y tantos votos, cerca de 7.000 votos, y eso a mí me da un piso en estos minutos para poder volver a querer ayudar a las personas, porque eso es lo que a mí me motiva, y es lo que me tiene en estos momentos con este tremendo desafío de poder cambiar, ojalá, de la mejor forma y lo más rápido posible, dentro de todos los pocos recursos que existen en la municipalidad, a cambiar Cauquenes. Alejandra, pero usted justamente en esa elección, en Cauquenes, solo en la comuna de Cauquenes obtuvo 2.394 votos, y fue uno de los tres candidatos que más votos sacó en la comuna. Así es, mira, éramos 24 candidatos los que íbamos en carrera para candidatos a diputados, y aquí en Cauquenes yo saqué la primera mayoría, aquí en Cauquenes yo saqué la primera mayoría, no hubo ningún candidato, en cada una de las mesas que existían acá, yo saqué cerca de un 15, un 20% en las mesas, en cada una, así que eso, por eso te digo que eso me da un piso, me da una confianza, y le gané a candidatos históricos como Urrutia, como Ceroni, entonces para mí fue un gran trabajo y un orgullo que la gente valorara a mí como persona, y se sintieran identificados conmigo. ¿Y qué cree usted que valoró la gente en ese entonces para entregarle este respaldo de más de 2.000 votos solo en la comuna de Cauquenes? ¿Qué es por la comuna por la cual ahora se postula como alcaldesa? Bueno, valoraron mis propuestas, mi idea, mi honestidad, mi sinceridad, y la cercanía también. Yo soy muy cercana, me gusta estar con la gente, me gusta escucharlo, me doy el tiempo de estar con ellos, yo no soy, gracias a Dios, a mí tengo 42 años, tengo una vida hecha, una vida formada, puedo darme algunos gustitos, y ahora siento que es el momento de volverle la mano a la gente, a las personas, Dios me ha dado la gran satisfacción de poder tener regalías que quizás algunos no tienen, y desde esa plataforma yo voy a poder ayudar a todo el mundo. Ahora usted, en ese momento, cuando se postuló a diputada, se postuló por un partido político. Así es. ¿Por qué en esta oportunidad decidió ir como independiente? En ese momento yo postulé como candidata a diputada por Renovación Nacional, que es el partido que realmente yo he militado, milité alguna vez, y milité el único en toda mi vida. Y por diferencias, y mucho antes de que ocurriera ya el estallido social y empezar el gobierno a ir en decadencia, yo renuncié por diferencias con políticas, la verdad, dentro del partido, y también con el gobierno, que yo trabajando para el gobierno, había muchas diferencias con lo que uno pretendía hacer, y las indicaciones que uno tenía, versus a las cosas que estaban pasando, que para mí no eran correctas, y por lo tanto, yo no me sentía a gusto, y como tengo independencia económica, renuncié siendo directora regional. Creo yo que, no sé si he escuchado a alguien que tenga un cargo de alta dirección, al menos un cargo directivo, y renunciar, o sea, eso no se da muy a menudo. Y el gobierno alejó a la gente, y entre esa gente estaba yo también. Y es por eso que yo me hice, preferí dar un paso al costado, y estar cómoda, y estando cómoda e independiente, donde no tenga negociaciones con ningún partido político, y nadie negocie por mí, siendo que yo conozco mis capacidades, y sé lo que puedo entregar, y sé lo que puedo hacer. O sea, en ningún momento llegó a haber siquiera una conversación, por ejemplo, de que usted representara a Renovación Nacional en estas elecciones municipales. En ningún momento. Ok, pero bueno, como vamos a hablar de lo que es la comuna de Cauquenes, cuéntenos cuál es su diagnóstico de nuestra comuna ahora, en la actualidad. ¿Qué es lo que usted ve en nuestra comuna? Falencia, fortaleza, su diagnóstico en general. Bueno, yo creo que, como Cauquenina, como viviendo acá en Cauquenes, viviendo toda la realidad que tenemos, estamos estancados hace muchísimos años, es el mismo Cauquenes que tenemos desde hace 20 o 30, no sé, 20 años, seguimos tal cual, e incluso peor, hemos retrocedido. La economía aquí está muy mal, el comercio pésimo, no solamente por la pandemia, sino porque no traemos y no incentivamos el comercio. El trabajo, no hay oportunidades laborales, no hay oportunidades donde estudiar, todo el mundo tenemos que emigrar de acá para poder estudiar, y somos muy pocos los que podemos y tenemos la dicha de poder volver, porque todos nos vamos y el trabajo no te deja volver, y esta independencia de la cual yo te he conversado, me ha dado la oportunidad de poder volver y querer hacer cosas por Cauquenes que yo creo que todos los jóvenes anhelamos, y hemos querido volver muchas veces, y al encontrarnos sin trabajo, sin oportunidades, sin crecimiento, sin nada, nos hemos tenido que volver a ir de nuestra ciudad sin poder estar tranquilos, porque aquí tú vives una vida totalmente distinta a la que vivimos en Santiago, en otras partes, entonces todos añoramos volver. Y cuénteme, ¿qué hace que Cauquenes, pese a todo el tiempo que ha pasado, pese a las administraciones comunales que han habido, no logre despegar finalmente nunca? Parece que tenemos un diagnóstico, lo decíamos en otra conversación, hace muchísimo tiempo, pero finalmente no pasamos del diagnóstico. Estamos pegados en una política antigua, estamos pegados en una administración quizá que ya hizo todo lo que podía hacer, falta de visión, falta de gestión, de contacto, falta de muchas cosas, tú sabes que en esto que uno tiene que tener contacto si uno quiere poder hacer cosas, gestión, si tú no tienes un contacto donde tú puedas invertir o ya sea dar un incentivo a empresas para que vengan a querer instalarse acá en nuestra ciudad, ya sea patente o hacer un convenio con servicio de impuesto interno para la tributación, etcétera. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer para esto. Y por ejemplo, mañana acá yo tengo un contacto que viene a una organización internacional que está invitada por mí, que es de inversiones para que vengan a invertir a cauquenes en el caso de que yo sea alcaldesa. E incluso, si no fuese, también ver cómo puedo apoyar a la gestión para que puedan venir empresas a invertir acá. Y viene esta organización internacional, de la cual hice el contacto y ellos van a andar acá junto con su equipo de ingenieros todos para generar proyectos y agroindustrias y todo lo que acá podemos tener. Se le va a preguntar, ¿en qué áreas serían esos proyectos? Puede ser en cualquier área, puede ser en la agroindustria, puede ser en los temas tecnología, en la tecnología verde, en lo que tiene que ver con el reciclaje, en lo que tiene que ver con los packing, para no salir y llevarnos todo lo que nosotros producimos acá, como ciudad, ya sea frutilla, arándano, uva, todo lo que nosotros tenemos, poderlo procesar acá y sacarlo, e incluso exportarlo. Usted señalaba hace pocos minutos que la actual autoridad que está en el municipio y que estaba ahí durante muchísimo tiempo ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Desde ese punto de vista, ¿usted considera que el actual alcalde, Juan Carlos Muñoz, le faltó visión para sacar nuevas potencialidades de la comuna de Cauquienes? Bueno, obviamente, obviamente que le hizo todo lo que pudo, le faltó visión, quizás su equipo también no tiene un buen equipo, probablemente que tenga esa visión, porque a veces el alcalde ya lleva 12 años en ejercicio, por lo tanto, creo que todo el esfuerzo y todas las ganas que uno tiene cuando uno llega con ideas nuevas, si tú las realizas, las concretas, después tienes que seguir haciendo cosas para uno poder ir generando nuevas ideas. Y si no tienes un equipo detrás que te apoye con proyectos, que gestione proyectos, no solamente que sean platas del municipio, ni tampoco solo del gobierno regional, sino con distintas entidades estatales para que nosotros podamos tener, no sé, mejores calles, podamos tener mejor iluminación, ver con los ministerios de energía qué es lo que se puede hacer, no solamente poner luminarias LED que no alumbran nada, por ejemplo. El enfoque, encuentro del alcalde actual, fue el deporte, y está súper válido, porque creo que el deporte te saca de muchas cosas, lo que tiene que ver con la droga, te hace compartir, tú generas un ambiente muy rico con tema del deporte, pero faltan muchas otras cosas acá en Cauquenes que pueden hacernos crecer como ciudad y darnos muchas oportunidades. Nosotras acá, las mujeres, somos la mayoría, y la mayoría son madres solteras que llevan un jefe a este hogar, entonces no hay oportunidades, nos faltan muchas cosas, yo como educadora de parvo lo veo, faltan jardines infantiles, oportunidades para que las personas puedan trabajar, los horarios, las extensiones horarias que se llaman también para que ellas puedan terminar bien su labor, su trabajo, y puedan esperar y no andar corriendo para ir a buscar su hijo. También darle una identidad y un carácter con una planificación urbana, vial, o sea, hay que ver las conectividades que tenemos nosotros en la ciudad, o sea, son muchas cosas que yo creo que las voy a hacer, y las voy a hacer bien porque soy la mejor para hacerlo según yo, y creo que lo he demostrado, tengo experiencia laboral, y tengo las ganas, y como te digo, y tengo los contactos, porque incluso si no lo fuera, voy a hacerlo igual, porque necesitamos una oportunidad, necesitamos ser visibles para otras ciudades, somos una capital provincial, por lo tanto, tenemos que hacer gestión para manejar de la mejor forma los presupuestos que tenemos, y yo sé cómo hacerlo, aparte como ingeniero comercial he trabajado con presupuestos gigantes de una región, como tú lo dices en Ñuble, y también trabajo en el Ministerio del Interior, he trabajado en finanzas, he trabajado, he sido gerente de una corporación municipal, o sea, tengo el bagaje, tengo el conocimiento, y es por eso que hay que eficientar los recursos, y te digo que soy, o yo, la mejor. Pero para cerrar el punto anterior, ¿usted cree que el alcalde Muñoz fue un buen o un mal alcalde? ¿O ahí no más? Creo que ya fue el alcalde, finalizó muy mal, creo, creo que está finalizando un poco complicado, va en baja, la estadística lo dicen, los números lo dicen, y ahora hay que renovar, ahora hay que tener aire nuevo, aire limpio, aire mejores, creo que ya está muy todo viciado, en todo sentido, porque andamos por las calles todas destruidas, ya no hay nada más que hacer, yo creo que los fondos y los recursos hay que distribuirlo de manera correcta, y hacer la pega, hay que hacer la pega, no sé, las patentes, ponerla en vereda, y ahí la gente va a querer pagar su patente aquí, no se va a ir a pagarla a otra ciudad, porque tú estás viendo que tu dinero está siendo invertido en tu ciudad. Estamos conversando con la candidata alcaldesa por Cauquenes, Alejandra Ramírez, aquí en cauquenesnet.cl. Usted decía que hay que traer aires nuevos, que el hijo del alcalde Jorge Muñoz se repostule, ¿ayuda a que esos aires se renueven? No, pues por supuesto que no. ¿No le parece un buen candidato? La verdad que acá yo no puedo criticarlo como él, si es un buen o un mal candidato, porque yo personalmente no lo conozco. ¿Pero le parece, por ejemplo, que un candidato alcalde tenga condenas, por ejemplo, por fraude, por los subsidios fraudulentos post-terremoto del 2010? Bueno, ahí hubo algo que tribunales lo determinó, lo sancionó, se cumplió o no se cumplió, eso yo no puedo decirlo, lo único que sé es que él en estos momentos, la justicia tendrá que ver si él cumplió o no cumplió, si hizo o no, o si cometió un delito o no. Si tú le sacas probablemente un certificado antecedente, él no tenga absolutamente nada, entonces yo no soy quien para poder apuntarlo o condenarlo en estos momentos, porque jueza tampoco soy. Pero estuvo muy mal lo que pasó, todos lo vimos, todos lo presenciamos, lamentablemente este impasse muy complicado que fue para ellos, y yo me imagino que todavía lo puede ser. No estoy totalmente, no estoy obviamente de acuerdo con lo que pasó, pero sí nosotros tenemos que mirar para adelante, no estoy de acuerdo con que quizás haya una dinastía, no estoy de acuerdo con eso, creo que tenemos que cambiar, y no porque quizás no tenga sus buenas ideas nuevas, sino porque sinceramente hay que cambiar esto y tener otra idea y no seguir más con lo mismo, porque seguiríamos con la misma administración, el mismo foco probablemente, y creo que hay que cambiar. ¿Y qué piensa de los otros candidatos? Bueno, finalmente Jorge Muñoz, el candidato único de Vamos Chile, por unidad constituyente está el señor Leiva, está también la candidata independiente, Nery Rodríguez, que al parecer van a ser los cuatro candidatos que van a llegar hasta la papeleta, porque habían otros nombres por ahí, pero también por diversas situaciones no podrían llegar. ¿Qué le parece la competencia para llegar al municipio? Hay cuatro buenos candidatos, cuatro, los cuatro estamos en competencia, vamos a estar compitiendo y cada uno tiene su fortaleza y haremos un, espero, una campaña limpia de parte de todos y podamos que esté el mejor que va a ser para nuestra ciudad, si a nosotros nos interesa que nuestra ciudad crezca, que tengan buenas ideas, que tengan buenos proyectos, que saquemos a Cauquenes adelante, esto no es algo para uno, esto es algo para Cauquenes, esto no es algo individual, esto es para nuestra ciudad y para nuestra gente. Ahora, a diferencia de ellos, ellos, los otros tres candidatos, han tenido cierta visibilidad en el último tiempo en la comuna y usted también lo señaló al comienzo de esta entrevista que había hecho un trabajo un poco más silencioso. ¿Por qué decidió estar tan bajo perfil durante este tiempo? Mira, estamos pasando por unos momentos muy complicados como país, no solamente como comuna, y hay que hacer, hay que ayudar, no para sacar créditos con la desgracia ajena o con lo que pueda estar pasando. A mí me gusta estar con la gente, ayudar a las personas de manera sincera y sin pasar a llevar a nadie. Muy respetuosa, obviamente, lo que es la ley y es por eso que donde todavía las candidaturas no estamos en campaña, yo no puedo estar haciendo campaña como candidata ni diciendo que soy alcalde ni pidiendo el voto, ni nada de eso, eso no se puede, eso se puede de febrero en adelante, todos están incumpliendo las personas que están haciendo eso. Al menos yo respeto la ley y también respeto a las personas y mi trabajo ha sido ayudar en forma desinteresada a cada una y reservar sus identidades cuando te lo piden y cuando no te lo agradecen públicamente también, así que, mira, la verdad que cada uno tiene su forma de hacer, de darse a conocer, yo ya tengo una campaña anterior, a mí ya me conocen, es distinto quizás a los candidatos que no han tenido la oportunidad y ellos han decidido hacerlo de otra forma y no puedo cuestionarlo por eso. Muy bien, y entrando ya en pleno a lo que van a ser los lineamientos de su campaña, recordemos que recién este lunes 11 de enero ya se va a tener claridad referente a cuáles van a ser los candidatos de los diferentes pactos, los candidatos independientes, que por ahí tienen también unos días más para la ratificación de las firmas, pero, ¿cuáles hasta el momento usted podría decir que son los pilares de lo que será su campaña como candidata a alcaldesa por Cauquenes? Bueno, hay hartos pilares la verdad, porque yo creo que acá no solo cuáles son los pilares, todos los candidatos podemos tener pilares muy similares, pero es como lo vamos a hacer, y mi enfoque está desarrollado obviamente en el desarrollo para Cauquenes, o sea, yo quiero progreso para Cauquenes, trabajo para Cauquenes, salud para Cauquenes, educación, o sea, por eso te digo, aquí, todos tenemos el mismo problema, porque todos estamos acá y somos cauceninos, aquí lo que nosotros tenemos que decir es cómo lo vamos a hacer y qué vas a hacer, porque de repente uno puede tener un programa muy, muy prometedor, pero en la realidad, en la parte monetaria, que sabemos que estamos en un municipio donde está desfinanciado, donde uno va a llegar a administrar deuda, por lo tanto, hacer un tan prometedor o tan grandioso o prometer sin poder cumplir, eso al menos a mí no me gusta. primero se valoriza el programa que uno quiere hacer para poder decir cómo uno lo va a hacer y de dónde va a sacar esos recursos, porque los recursos no todos se pueden utilizar en lo que uno quiere, hay muchas cosas que uno en el servicio público tiene muchas trabas también y de un ítem a otro no se puede porque eso ya es malversación, hay muchas cosas que uno no puede realizar y que a uno le encantaría realizar, y es por eso, hay que ver el programa en estos tiempos y ver cuando la ley me lo permita, en estos momentos estoy haciendo, he hecho el levantamiento y estoy valorizándolo y también estoy valorizando lo de mi competencia también porque nosotros tenemos que ser realistas, nosotros tenemos que ser realistas, hay un tremendo déficit en la municipalidad y lamentablemente el primer año va a ser muy complejo, primer y segundo año para el que llegue, para la persona que esté ahí va a ser complejo porque hay que tapar deuda, hay que ver cuánto es la deuda de arrastra que se trae, hay que ver cómo se ejecutó el presupuesto, hay que ver cómo se dan las rendiciones de cuentas que se han hecho, hay muchas cosas, hay que hacer muchas cosas ¿Usted va a realizar una auditoría si es que llega al municipio? Por supuesto, por supuesto, lo primero que hay que hacer es un acta de entrega de todo y eso se hace con una auditoría, yo recibo y cómo recibo la municipalidad y ponte tú que en cuatro años más yo pierdo, gana otra persona es cómo yo la entrego, si la entregas con números azules, si la entregas o la entregas neteada o la entregas con números rojos, o sea, ahí es donde tú ves tu gestión, nosotros sabemos que el servicio público se mide por el gasto, mientras tú más gastas es mejor tu gestión, pero sin embargo no es deberle a todo Chile ni a todo el mundo ni tener deuda de arrastra ni hoyos gigantes de déficit, entonces ahí no es el gasto, ahí también te fuiste al otro extremo, el gasto no fue lo mejor, entonces tampoco tu ejecución fue buena. Bueno, usted decía hace un rato que es difícil ¿verdad? decir voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, prometer cosas, pero me imagino que hay prioridades, ¿cuál sería la prioridad número uno para Alejandra Ramírez si es que llega a la municipalidad de Cauquienes? Trabajo, progreso, empleo. ¿Y cómo podríamos vislumbrar y llegar a eso? Bueno, como te digo, yo mañana tengo una reunión con personas que vienen de una organización internacional para invertir acá en Cauquienes, y también tengo, yo, donde yo he trabajado tengo experiencia para aumentar el presupuesto, ya sea en salud y en educación, aquí hay que saber cómo hacerlo, por eso te digo, yo donde yo he trabajado también he tomado fierros calientes, por así decirlo, donde vienen unos déficits gigantes, donde las deudas son horrorosas, ya sea de proveedores, ya sea de cotizaciones de los empleados, de los funcionarios, entonces uno tiene que hacer muchos malabares y saber administrar deuda, y esa es la clave, y el primer y segundo año eso es lo que va lo que va a pasar, voy a duplicar la ayuda social, o sea, la ayuda social es un porcentaje bajísimo que tenemos dentro del presupuesto del municipio, mejorar la salud, también sé cómo hacerlo, trabajé en eso, jamás, yo tuve un quiebre de stock de medicamentos en todo mi centro de salud que yo tenía, nunca faltó nada, siempre mis funcionarios estuvieron pagados con sus cotizaciones, con sus sueldos, o sea, nunca faltó absolutamente nada, no puede faltar que no te puedan tomar la glicemia, cosa que aquí ya falta, no puede pasar que aquí la gente haga fila por tomarse la presión toda la mañana, o sea, o todo el día, por solo tomarte la presión, entonces, yo creo que aquí falta mucha fiscalización, falta mucho, mucho por hacer, y creo que hay funcionarios muy buenos. ¿Eso pasa por falta de recursos o porque hay un sistema que no está funcionando? Yo creo que el sistema no funciona, el sistema no funciona, hay una mala gestión, hay una mala administración en ese sentido. Por lo tanto, usted al parecer llegaría ahí a apretar clavijas, entonces. Por supuesto, por supuesto, quienes me conocen y han trabajado conmigo saben que así va a ser. Los recursos están, están mal distribuidos. Usted también hablaba sobre la ayuda social y tal vez el sello social del actual municipio es una de las cosas más criticadas, ¿no? Porque al parecer o la caricatura es que se reduce básicamente en cajas de alimento, la que mucha gente cuestiona que no llegan realmente a las personas que la necesitan. ¿Cómo usted también podría cambiar el sello social que tendría el municipio y bien digo en un eventual gobierno comunal suyo? Terreno, terreno, es terreno. Tienen que salir detrás de los escritorios, hay que salir a la ciudad, hay que salir a la calle, hay que salir a visitar, hay mucha gente que necesita ayuda, no siempre los mismos y no solo los mismos sino que hay que hacer un levantamiento real, un control, una fiscalización pero real con y la verdad que cuando pasa que tú te encuentras con fichas sociales que de personas que están en vulnerabilidad y realmente de vulnerables no tienen nada, esas cosas deben sancionarse, debe haber una sanción, tenemos en el servicio público donde te evalúan, donde te evalúa tu jefe, tienes evaluaciones y qué pasa, todos los funcionarios en lista uno cuando tenemos tantas dificultades, cuando tenemos déficit tremendo, cuando en esto que te digo del tema social tenemos personas que están en el 40% vulnerables y resulta que no es así, entonces hay que tener, hay una pésima tensión en los centros de salud, una pésima tensión, entonces yo creo que falta control, falta fiscalización, mucho terreno, hacer un levantamiento nuevo pero real, casa por casa. Usted ha dicho que ha estado igual en terreno durante este tiempo, me imagino que también durante la pandemia, ¿qué ha podido observar durante este periodo donde no solo Cauquenes, sino que Chile completo, verdad, ha desnudado una serie de debilidades, de dificultades, muchas cosas que ni siquiera las autoridades sabían, teníamos un ministro de salud que señalaba que no sabía que existían tantas necesidades, o tuvimos un ministro de salud que dijo eso, ¿qué necesidades pudo observar usted durante ese periodo? Bueno, mucha pobreza, mujeres trabajadoras que no tienen oportunidades, falta de trabajo, muchas cosas que como tú dices, el ministro dice que se dio cuenta, eso es estar lejos de la gente, eso es no saber cuál es la realidad del país, en el caso del ministro y acá en el caso de comunal, es decir, que por ejemplo no había gente que no tenía necesidades cuando estábamos recién partiendo la pandemia, así hubo muchas personas que quedaron sin empleo, entonces las autoridades tienen que les falta mucha calle, les falta mucha calle, no van donde la persona, son muy lejanos. Bueno, además que existe también una realidad bastante escondida en Cauquienes que son las personas en situaciones de calle que viven en esos edificios abandonados donde estuvo el ex regimiento Andalien, también ahí en la avenida Doctor Mesa, ¿verdad? que es una situación bien invisibilizada por decirlo así y que no sé qué medidas tomarán las autoridades comunales respecto a eso. O sea, obviamente hay que tomar medidas, hay que ayudarlos, hay que ayudarlos porque si es bien están en situación de calle, se encuentran en situación de calle por algún motivo, acá también tienen que ir al psiquiatra, ayudarlos con medicamentos para salir con apoyo psicológico, llevarlos a los hogares, hacer hogares, o sea, acá mantener hogares porque en realidad aquí ellos duermen ahí porque quizás quedaron fuera del hogar de Cristo, fuera de algún lugar donde no tienen donde los acojan, entonces por eso hay que ayudarlos y siempre he dicho algo, cuando uno ayuda tiene que ayudar completo porque ayudar, por ejemplo, dar un almuerzo, no si la gente toma desayuno, almuerza y come o toma once, no es solo un almuerzo cada dos días, por ejemplo, que fue lo que pasó cuando lo de la pandemia y la sociedad debemos hacernos cargo de la ciudad. Candidata, además, Cauquenes es reconocida por ser una ciudad de adultos mayores, ¿qué tiene, qué propuestas, qué ha pensado referente a esa población importante de nuestra comuna? Bueno, está lleno de adultos mayores y estamos orgullosos de tenerlos, gracias a Dios yo también tengo los míos, lógicamente darles todo nuestro apoyo, son lo principal que tenemos, son nuestros pilares dentro de la familia y hay que trabajar junto con ellos, hay que acompañarlos y en la salud aquí es donde el mayor problema que tienen los adultos mayores es salud. ¿Para qué vamos a hablar de las pensiones? Lamentablemente yo como alcaldesa no puedo subirle las pensiones, pero sí ayudarle en los temas de salud que son reales dentro de la comuna. A propósito de pensiones, ¿usted está de acuerdo o estuvo de acuerdo con los retiros del 10% de las AFP? Por supuesto, por supuesto, estoy de acuerdo con el retiro del 10%, porque en realidad están lucrando con nuestro dinero con el cual hemos trabajado toda la vida y del cual vamos a recibir una jubilación totalmente paupérrima. Así es que hay un sistema pésimo, un sistema donde uno cuando sale de la universidad y no trabaja un par de años porque no todos tienen la suerte de trabajar inmediatamente o como yo por ejemplo como mujer que salgo de la universidad pero tengo hijo entonces uno como mujer se posterga por los hijos cuando ya entras al sistema eres vieja para el sistema aunque tengas 28 años eres vieja por lo tanto aunque cotices por el tope con el mayor sueldo y el mejor sueldo igual tu jubilación va a ser 200 lucas pésimo. ¿Usted cree que hay que reformar ese sistema? Puedes tener laguna Claro Ah, no te escuché ¿Usted cree que es necesario reformular ese sistema? Por supuesto cambiarlo totalmente Y ahora la voy a llevar a otra situación Yo el día 12 de diciembre estaba leyendo el diario La Cuarta y ahí me apareció un titular que decía ¿Cómo andaría una universidad en pleno Cauquienes? Y aparecía la foto suya al lado de la noticia Así es Cuéntenos ¿Cuál es ese proyecto de universidad o de centro de educación superior para la comuna de Cauquienes? Bueno acá en Cauquienes no tenemos un centro de educación superior aquí en Cauquienes hay solo carreras técnicas carreras técnicas que están totalmente copadas y hace mucho tiempo que yo ya vengo con varias ideas y estoy ejecutando porque no son cosas que se hacen de un día para otro son conversaciones y son proyectos que se hacen en conjunto y recorrí junto a rectores universidades e institutos a los cuales les interesaría poder venir a instalarse acá en nuestra ciudad ya siendo capital provincial y dar sus servicios para que nosotros o nuestros hijos que están acá no tengan que salir de la ciudad y puedan estudiar y así los padres no tener un gasto adicional ya sea en arriendo vivienda comida que ellos puedan estar en sus casas y así fue donde este recorrido y tengo un convenio con un instituto y a la vez con una universidad con el rector también que puede que ellos están interesados en venir a instalar una sede acá en Cauquenes así es que estamos felices por ese lado y es por eso que dimos esa noticia porque creo que es algo que nos falta aquí alguien se podría preguntar por qué esta vez funcionaría un proyecto como ese recordemos que alguna vez estuvo en la universidad católica del Maule con una sede muy humilde después vino la universidad bolivariana y finalmente ninguno de esos dos proyectos prosperó mira lo que pasa es que aquí hay un tema si tú no sabes publicitar si tú no le sacas provecho porque sí efectivamente había carreras pero de profesor había otras carreras hay que traer nuevas carreras donde tengamos campo acá también porque si traemos las mismas y saturamos el sistema lamentablemente esas universidades existieron cuando la única oferta laboral es la municipalidad y los colegios están llenos de asistentes de educación los profesores es lo único que tienen son la municipalidad en cambio ahora mi proyecto es no solamente traer la universidad porque vamos a traer inversiones a caosquenes lo cual les va a dar trabajo para que ellos tengan práctica para que hagan por lo tanto esas personas que salgan de esos estudios van a tener ofertas también laborales acá en Cauquenes que no solo sean la municipalidad voy a poner un poco abocado del diablo candidata en esta parte pero alguien podría decir por qué la candidata Alejandra Ramírez tiene un convenio firmado con una universidad sin autoridad actualmente porque lo firmé como persona porque yo ayudo a Cauquenes no como autoridad sino como persona y mi interés es que esto crezca y que las familias tengan oportunidades y no un gasto yo no lo hago como candidata porque como te digo las campañas no comienzan yo lo hice como Alejandra Ramírez porque a mí me interesa Cauquenes no solo como autoridad no vivo de la política gracias a Dios como te decía a mis 42 años tengo mi vida resuelta por lo tanto me puedo dar gusto como ese y sin ningún interés porque yo hice el convenio y ese convenio se traspasó a una OTEC que hay acá que ellos tienen la posibilidad de impartir estas carreras entonces no es de interés es ayuda es lo que a mí me interesa lo digo porque yo también una persona común y corriente me pudiera parar afuera de una universidad hablar con el rector y el rector no me va a pescar ni embajada va a traer una universidad a Cauquenes es que para eso hay que tener contacto que es lo que digo si uno no tiene contacto y credibilidad no van a creer en ti bueno ahí está bien yo de contactos nada y tengo muchos amigos dispuestos a venir a ayudarnos acá en Cauquenes muy bien ahí los contactos parece que son la clave de la candidata de la candidata Ramita es que no es los contactos es la gestión es lo que falta aquí es gestión nosotros no tenemos gestión y la gestión se hace yendo a conversar y con credibilidad y con propuestas concretas y con proyectos con que tengan futuro y con números porque tú no puedes ir y llegar a hablar de algo que tampoco le interesa al otro o sea aquí hay un interés mutuo el interés es que Cauquenes tenga universidad para que las personas no tengan el gasto que tienen eso ya es un ahorro familiar y a ellos van a tener van a tener alumnos ya sea con si es que si es que cobren o no cobran o subvenciones y todo eso ese ya es un negocio de la U que esa parte yo no me no entro no me preocupo eso a mí me interesa que llegue una universidad muy bien estamos conversando con la candidata Alejandra Ramírez Verdugo quien será parte entonces de la papeleta de candidatos alcaldes en abril próximo para la comuna de Cauquenes candidata ya como para ir también cerrando esta esta conversación ¿qué cree que los cauqueninos están esperando de una próxima autoridad municipal? a mí a mí me esperan a mí progreso trabajo ideas nuevas juventud honestidad sin intereses creo yo que hay que observar muy bien porque quizás los que estemos en la papeleta en abril como tú dices tenemos que ser para la gente no para nosotros y y no ser orgullosos ni tosudo ni nada porque creo que los profesionales que estamos porque sabemos profesionales los que estamos postulando acá a esta alcaldía somos buenos profesionales en nuestras áreas pero tenemos que tener competencias y esas competencias también hay que evaluarla y valorizarla tenemos candidatos que como digo vienen uno que dinastía que digo yo que no debiera ser hay otro candidato que también fue concejal durante tanto tiempo entonces hay muchas cosas que yo creo que en estos minutos después de un estallido social donde todo el escenario cambió y las personas esperan más de nosotros la ciudadanía espera realmente alguien que sea transparente y no solo transparente lo hablo de forma del trabajo que uno va a hacer sino que ellos se van a dar cuenta de cuál va a ser la diferencia ya sea al menos yo voy a hablar de mí como mujer siendo alcaldesa porque creo que la mano de mujer también le hace falta y tenemos muchas mujeres sin oportunidades y yo quiero cambiar los quienes por eso hay falta mano de mujer ¿va a haber un sello de participación ciudadana en un eventual gobierno comunal suyo? por supuesto y de unión como candidata independiente a mí lo que me interesa es trabajar con todos yo no veo colores políticos jamás los he visto e incluso cuando fui directora regional yo tenía personas contratadas del partido comunista personas contratadas o sea es que a mí me interesaba la persona su experiencia y su calidad de vida si tenía hijos o no porque tú así tú aportas en algo a la sociedad si no ¿para qué? no eres solo tú no eres solo mostrarte tú no aquí las personas son las que importan y aquí yo voy a trabajar con la comunidad y para la comunidad ¿tiene algún equipo ya preestablecido en un eventual arriba al municipio? no todavía no hay nada de eso paso a paso paso a paso yo me tomo todo muy tranquilo creo que no hay que desesperarse hay que hacer las cosas bien esto es algo muy delicado para la ciudad y no hay que andar yo no ofrezco absolutamente nada y también la gente no puede tener miedo conmigo porque también hay otra cosa que he dicho que uno va a llegar y va a echar a todo el mundo eso es falso aquí nosotros tenemos todos tenemos oportunidad de familia y tendrán la oportunidad de ingresar a mis equipos las personas que sean las competentes y yo voy a valorar la carrera funcionaria voy a valorar muchas cosas así es que no deben tener susto tampoco eso es un tema recurrente en algunos candidatos hablarles a los funcionarios municipales actuales justamente lo que te está diciendo que tienen que tener susto existe una campaña del terror al interior del municipio ante la eventualidad de que llegue otra persona así es esa es la campaña que hay que el que llegue va a descabezar todo y eso no es así eso no es así aparte que yo pretendo cuando llegue concursar los puestos de trabajo por lo tanto ellos van a poder todos tener la opción y el que sea el mejor obviamente y que pase todos los pasos dentro de un concurso para un cargo va a estar apto para eso hablábamos de Nanto un poco de la educación superior pero sin duda que la educación prebásica donde usted tiene muchos conocimientos la educación básica y también la media también necesitan un apoyo importante en Cauquenes así es faltan colegios faltan colegios faltan colegios buenos de excelencia tenemos muy buenos colegios en Cauquenes pero lamentablemente los cupos es lo que nos pasa a todos yo como mamá cuando busqué colegio también para mis hijos no tenía no tenía cupo en ninguna parte entonces todo este sistema nuevo que hay de hacer filas de la tómbola y todo esto que pasa es terrible para nosotros es complejo y para todas las personas me imagino que igual así que hay que agrandar el colegio de Porongo hay que hacer hay que hacer muchas cosas acá hacer un liceo nuevo hay que darle otra cara a Cauquenes y muchos jardines infantiles porque nosotros jardines infantiles pues como te digo hay mucha madre soltera jefa de hogar que donde deja sus hijos para poder ir a trabajar y tampoco puede y hay que generar un momento en que sé que nosotras las educadoras de Válvulo se cierran en el verano las salas cuna y los jardines infantiles porque también tienen vacaciones pero uno pensamos en que en los momentos de nuestras vacaciones las mamás trabajan ya sea de temporera ya tienen unos trabajos que son específicamente en los tiempos que son de verano entonces ahí hay que buscar una fórmula donde se les pueda seguir prestando el servicio y ellas puedan trabajar tranquilamente Bueno y cómo ve usted las elecciones que van a haber en abril próximo donde van a haber elecciones de alcaldes concejales constituyentes no teme que de repente las personas se confundan con tanto nombre O sea puede pasar va a haber tanta gente a la cual vamos a tener que elegir ya como tú lo nombrabas constituyentes alcaldes concejales gobernadores regionales gobernadores también gobernadores regionales entonces vamos a tener muchas papeletas pero ahí hay que explicarle a la gente si nosotros el trabajo que tenemos que hacer en terreno es explicarle bien a la gente cuáles son las papeletas que ellos van a tener y qué es lo que van a elegir y cuál es la función la verdad que cumple cada uno de ellos porque más que a quienes es qué función cumple porque no pueden llegar y algunos creen que llegar ir y prometer y la gente se va a convencer siendo cuando tú no tienes esa facultad de hacerlo por ejemplo no tienes la facultad de ir y decir si no tienes presupuesto si no es tu gestión si no eres el alcalde eres no sé pues eres el concejal no puedes prometer cosas tu gestión es no sé fiscalizar cuánto fiscalizaste por eso digo yo creo que hay que hacer un poquito como nos falta educación cívica en los colegios ahora hay que explicarle un poco a la gente hasta la gente un poco desinformada y ahí es pega nuestra nuestra de que ellos se enteren de qué se trata y qué función vamos a cumplir cada uno cuáles son las reales funciones y a propósito de eso ¿usted tiene alguna alianza con otros candidatos en otros votos por decirlo así ya sea con concejales o con constituyentes o gobernadores regionales o definitivamente está usted enfocada 100% solo en su candidatura no tengo conversaciones tengo conversaciones estamos en eso ahora que ya el pool se está acomodando el pool ya se acomodó esto ya las conversaciones ya están se están generando todas esas alianzas como tú le dices bueno estamos conversando estamos conversando con la candidata Alejandra Ramírez Verdugo candidata independiente para la alcaldía de Cauquenes candidata le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta conversación le doy algunos minutos para que se dirija libremente a quienes nos están viendo y escuchando para entregar un mensaje final gracias Patricio por darme esta oportunidad de estar aquí en tu en tu plataforma es primera vez así que es un gusto conocerte acá un gusto dirigirme a las personas que son tu público y decir que que estoy con todas las ganas y todo el ánimo de hacer lo mejor para Cauquenes de con toda la energía todo lo que hago lo hago pensando en Cauquenes tengo la esperanza de de que todo mejore creo que es lo es lo que todos queremos todos queremos poner un granito de arena en esto la gente va a estar conmigo las mujeres me dirijo a ustedes también y a los hombres porque los hombres están al lado nuestro nos acompañan nos aman y nos amamos nosotros también tengo hijos hombres también pero sin embargo nosotras las mujeres estamos bastante nos cuesta mucho estamos en una región machista estamos en una ciudad machista necesitamos un no solo una oficina necesitamos ocuparnos de nuestras mujeres que tenemos acá en Cauquenes madres solteras que nos cuesta tanto surgir que nos cuesta tanto salir adelante cuando somos jefas de hogar así es que vamos a poner bastante énfasis en eso también en las mujeres en cómo las vamos a apoyar en hacer diferentes las cosas en que no que vaya a tener quizás todo el mundo que seamos mujeres las que vamos a trabajar no pero sin embargo potenciar potenciar a las mujeres capacitar muchas mujeres quizás para que puedan hacer su emprendimiento sola y etcétera o sea nosotros tenemos hacer convenios por ejemplo yo estoy viendo también temas con lo que es la artesanía que tenemos acá nuestros artesanos tenemos la greda pilén o sea hay muchas cosas que nosotros podemos si hacemos gestión a ellos llevarlos a todos lados para que muestren su arte entonces todas esas cosas son muchas deudas pendientes que hay con la gente acá y que yo pretendo pagarlas ya que usted habla de la artesanía de las loceras de pilén de las gredas un circuito turístico en Cauquenes cree que falta desarrollar por ejemplo por supuesto tenemos bastantes cosas que podemos para que vengan turistas a nosotros nosotros los turistas pasan de largo a peyugue ya no pasan por Cauquenes entonces a nosotros nos falta algo que un incentivo mira lo que están haciendo los ferrocarriles ahí en la estación lo encuentro buenísimo porque también tiene que ver con la parte de la idiosincrasia que nosotros tenemos acá en nuestro en nuestro Cauquenes así es que poder llevar a la gente que hace todo esto al extranjero ojalá que muestren sus cosas porque aquí un par no sé por el otro día hablaba con un artesano un par de calcetines aquí te cuesta cuánto de lana mil pesos pero en el extranjero te lo venden en 30 mil pesos entonces ellas y ellas van y muestran su arte su artesanía ellas pueden exportar uno tiene que enseñarle a exportar y los beneficios que tiene que exportar porque si tú tú exportas tú no pagas impuestos hay muchas cosas que te benefician que eso las personas no lo saben y hay que enseñárselo y eso es lo que yo quiero pretendo hacer acá que generar nuevos polos de negocio aquí en Cauquene bueno desde el próximo lunes sin duda que también la candidata Alejandra Ramírez se va a hacer un poco más presente porque ya comienza este periodo más formal de las campañas aunque para hacer la propaganda propiamente tal todavía falta un poco más de tiempo pero le agradecemos muchísimo el habernos acompañado en nuestra segunda entrevista de este 2021 así que muchas gracias y muchísima suerte en este camino que decidió emprender muchas gracias Patricio y vuelvo a reiterar la oportunidad que me diste de estar aquí en tu programa así es que cuando quieras feliz de estar acá conversando contigo mantendremos sin duda el contacto y para la gente que nos acompañó hasta esta hora invitarlos para que nos sigan acompañando también en www.cauquenesnet.cl y a través de nuestra plataforma de Facebook y las otras redes sociales también van a estar enterados de diferentes acciones que estamos desarrollando así que muchísimas gracias muy buenas noches y que descanse no Gracias por ver el video.